Bueno, primero pues, el día que le dije a Marta que quería intentar abrir el teatro cuanto antes, no me imaginaba lo que iba a ser, todo lo que iba a pasar y tampoco me imaginaba que esta enfermedad iba a cambiar tanto nuestro mundo y la manera en la que trabajamos. Desde que hemos decidido abrir, todo el equipo está trabajando de manera intensa para que esto sea una realidad y lo que queremos ahora y lo que nos falta es que venga el público, pero queremos que el público venga con confianza. Para que ese público tenga confianza lo más importante es que tengamos unos protocolos, que es en lo que estamos trabajando, para que tengan total seguridad. Esos protocolos son un poco los que ya están en muchos espacios públicos, como la obligación, por supuesto, de llevar mascarilla, respetar la distancia, el gel de desinfectar, tenemos unas alfombrillas desinfectantes y bueno, el público estará, estaremos a un 30% más o menos de aforo, con lo cual habrá una separación. Pero lo más importante es saber que en el día a día vamos a ir evolucionando, mejorando este protocolo para que sea seguro no solo para el público, pero también para el equipo del teatro y para los artistas y que además pueda servir de guía para que otros teatros vayan abriendo detrás de nosotros. Me alegro muchísimo de que sea Madrid en danza, que reabra el teatro, porque bueno, como sabéis, me encanta la danza y va a haber, bueno, ahora Aida os contará el programa, pero quiero decir también que estamos trabajando en lo que va después. Gracias.